Dios le bendiga, bendiciones, vive Jesús, la gloria sea el nombre del Señor. Queremos darle ciertos acontecimientos, una lista de números de acontecimientos que ya tenemos la autorización de parte de Dios de hablarlo. Gloria a Jesús, hay una lista interminable de cosas que vienen. Usted agárrese de parte de Dios, usted que no cree en las cosas de Dios y que tiene las cosas de Dios en poco. Usted que está en esta nación donde yo me encuentro y en muchos de los que están conectados en la plataforma de diferentes países, que el Señor ha mostrado poco a poco la confirmación de Dios, vamos a ir hablando. Quiero hablar como de unas ocho cosas que están por venir. De cada cosa vamos a hablar del día y vamos a hablar la fecha, la hora exacta donde estamos. A veces Dios te oculta las cosas. Acuérdate que le dijo el profeta Eliseo, el Señor me ha ocultado, pero sí sé que está en amargura de alma, déjala. O sea, me ha ocultado el porqué, pero por eso entonces Dios da pista, pero él necesita que tú te metes. La Biblia dice, bogá mar adentro, la gloria sea el nombre del Señor. Escuche bien, voy a comenzar. Hoy es 13, lunes 13 de febrero del 2 del 2023. Son las 1 p.m. de la tarde. Lo estoy diciendo, viene sequía y viene hambre para la tierra. Siervo que eso está escrito, sí, pero no puede confundir, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, los tiempos de cumplimiento. El Señor me mostró que viene hambre y viene sequía. Ahora, yo me mostró que va a haber una sequía de agua primero, amén, para que se manifieste el hambre. Si agua no cae en la tierra donde están los sembradíos, en los árboles, no pueden dar fruto. Y si la tierra donde está el arroz, donde está el trigo, no toca agua, el agua no le cae del cielo, vendrá esa sequía. No podrán dar fruto, la gloria sea el nombre del Señor. Habrá muchas cosas que van a pasar, lo va a ver en la noticia. Viene sequía y viene hambre para la tierra. Oí la voz de Dios clarita, pero a través, no sé si exactamente fue un ángel o qué, pero sí sé que fue la voz de Dios que me confirmó después exactamente. Ya en muchas partes donde me habló, pero es así que se me apareció en forma de un predicador llamado Gigi Ávila. Se me apareció y oí cuando gritó y dijo, será como en los días de la Moabita. Ya entendí que era. En los días de la Moabita, acuérdense, de Ruth, la Moabita. Se puede leer la historia, usted sabe la historia de Noemí. No me llames Noemí, pues si no llámame Amarga, porque en la amargura se encuentra mi alma porque Jehová me ha puesto. ¿Qué pasó? Se movió en el tiempo de la sequía, en el momento de la necesidad. No te muevas de donde Dios te tiene, que si ahí Dios te llamó, es ahí donde Dios te va a suplir. Y la Biblia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que profecía que viene esto sin hablar conforme a la Biblia no es profecía, porque tiene que estar escrito. La Biblia dice que el que hable, hable conforme a la Escritura. Escuche bien, así fue que me dijo la voz, será como en los días de la Moabita, había sequía. El mismo pueblo vino a Noemí, se movió cuando no tenía que moverse, ya murieron sus hijos, murió su esposo, dejando muchas cosas y tuvo que regresar. Hay gente que va a regresar en esos días, va a sentir tanta sequía y tanta hambre que va a regresar. Y es Cristo dándole a entender, arregla tu vida porque vengo pronto y las señales se están dando y no tienes excusa. La gloria sea en nombre del Señor. Señor, repito de nuevo, amén, las una de la tarde, en adelante, las una de la tarde, lunes 13 del mes de febrero del 2023, viene hambre, amén, y sequía. Va a haber cierres de calle por causa de eso. La gloria sea en nombre del Señor. Y ahora voy a hablar de otras cosas, causas por las cuales están viniendo, no solamente porque está cumpliendo, se está en la Biblia escrito, sino de que lo que está pasando es de que lo que está viniendo, los juicios de Dios a la tierra. Usted nació para los días de los juicios de Dios en la tierra y mucho pecado en la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Viene hambre, viene sequía y hambre para la tierra. La gloria sea en nombre del Señor. Lunes 13 del 2 del 2023, las una de la tarde, lo verá por la noticia. La gloria sea en nombre del Señor. En muchas partes del mundo, el Señor me lo mostró, que viene sequía y hambre para la tierra. La gloria sea en nombre del Señor. Mi alma te alaba. Seguimos hablando. Punto número 2. Quiero seguir hablando. Número 2. Hoy es 13 del 2 del 2023. Lunes 13. Una de la tarde. La gloria sea en nombre del Señor. Señor, ok, nosotros hablamos de actores. Ahora, hay actores que sí realmente se están acercando a Dios. Esto es para orar por este hombre. Hay un hombre que es artista, conocido por la afición, muy seguido en el mundo de Hollywood, por este hombre llamado Chris Pratt. Creo que él trabajó en la película de Jurassic Park. Usted lo puede ver por ahí con Blue y ese poco de gente. Y entonces necesito que entienda de que este hombre, el infierno, está preparando un ataque contra de él. Amén. Demonios en forma de mujeres. Tratando de hacer caer a este hombre para que no hable más de Cristo. Amén. Que Dios tenga misericordia de él. Y Señor, ten misericordia y piedad de este hombre. Hay que orar por él. Amén. Se está acercando a Dios. Hay mucha gente que están siendo tocadas. Incluso de fama alta están siendo tocadas. Y es necesario que nosotros como iglesia oremos. Viene un ataque que el enemigo quiere levantar. He visto un ataque del diablo que quiere levantarse contra este hombre. Claramente lo pude ver. Amén. La gloria sea el nombre del Señor. El Señor lo mostró. Y hay que orar por la vida de este hombre. Van a salir con la noticia de este hombre. Lo va a ver de mucha cercanía con Dios. Del amor que él tiene hacia Dios. De su punto de vista. La gloria sea el nombre del Señor. Pero el diablo intentará levantarse contra este hombre. 13 del 2 del 2023 lo va a ver. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero que oremos. Amén. Todo esto es para orar por las personas. Escuche bien. Viene un trato de Dios para otro actor. Que quiere vivir una vida alejada de Dios. Que profesan muchas veces creer a Dios. Pero con sus hechos los niega. La Biblia dice. Profesan conocer a Dios. Pero con sus hechos los niega. Este hombre se llama Tírez C. Gibson. Es uno moreno que sale en rápido. Y por eso usted lo conoce. Muy seguido. Muy conocido por la afición. La gloria sea el nombre del Señor. Viene el problema de situaciones. Y trato con este hombre. Acuérdate que Dios es experto. Creando situaciones. Para llamar tu atención. Aleluya. Bendito sea el nombre. Tiene que arrepentirse. Y convertirte. De tu malo camino. Porque Dios te está hablando hace rato. Y te ha resistido al llamado. La gloria sea el nombre del Señor. Tírez C. Gibson. Amén. Que es cantante. Viene un trato de Dios para él. Usted lo va a ver. Habrá un escándalo. Habrá algo. Situaciones. Dios puede tocar tu economía. Dios puede tocar. Para tratar contigo. Dios puede tocar tu economía. Dios puede tocar tu familia. Tu salud. Todas estas cosas. ¿Quién será aquel? Lamentaciones 337. Que diga que el Señor. Que sucedió algo. Que el Señor. No lo mandó. No lo aprobó. Dios está mostrando. De que viene el trato con este actor. De Hollywood. Uno moreno cocobolo. Que sale. En la película de Rápido y Furious. Usted lo conoce más que yo. Que ve esas películas. Gloria sea el nombre. Viene un trato de Dios con él. La Biblia dice. Estaré a entender. Y te enseñaré. Por el camino. Que debe de andar. La gloria sea el nombre del Señor. Hoy es 3 del 2 del 2023. Lo verá en la televisión. Hora 1 de la tarde. Tips Gibson. Viene un trato de Dios con tu vida. Arrepiéntete y conviértete de tu mal camino. La gloria sea el nombre del Señor. Sigo hablando. Escuche bien. Vi una balacera en un edificio. Y vi. Vi uno. Eran como personas. Eran como personas. Eran personas mundanas. Respetadas. Como si fueran capos. Algo va a suceder con una persona así. Viene una balacera. Vi muerte sobre tal persona. Sobre una persona. No puedo decir el nombre. Porque el Señor no me lo mostró. La gloria sea el nombre del Señor. Dios está mostrando muerte sobre esas personas que controlan barrios. Muerte sobre esas personas. Arrepiéntase y conviértase que Cristo los está llamando. Y le estamos dando la oportunidad junto con la prueba. El Señor dará la salida. Está llamando. No contenderá más mi espíritu con el hombre. Porque sentamente es carne. Hay gente que no quiere saber de Dios. Dice que ama a Dios. Que conoce a Dios. Yo conozco a Dios. Pero no le sirve a Dios. Amén. Cuando en realidad no lo conoce. Apartador de mí. Hacedores de maldad. Nunca os conocí. Aleluya. Bendito sea el nombre. Por eso vi mucha gente. Vi armas en la calle. Ya no fue en la cárcel. Fue una arma en la calle. La gloria sea el nombre del Señor. Vi armas en la calle. Y vi mucha gente siguiendo a una persona. Y a esa persona le llamaban como rey. Yo sé que en otras espiritualmente se refiere como un sonado. A un capo. Alguien que controla. Tenga mucho cuidado. Usted que me está escuchando. Los hermanos que están en la cárcel. Arrepiéntase y conviértese. En busca de Dios. Hoy es 3 del 2 del 2023. Lunes de febrero. Del 13 del 2 del 2023. La una de la tarde. Viene muerte para un sonado. De esta nación. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te está dando oportunidad de salvación. Busca de Dios. Todo el de que te sirve ganar el mundo entero. Si tu alma se pierde. Y ese problema va a traer otros problemas. La gloria sea del Señor Jesucristo. Y Dios tenga misericordia de tu vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba. Te exalta y te alaba. Y te adora. Escuche bien. Seguimos hablando. Escuche la voz de Dios clarita. Cuando me dijo ahí en el piso. Que estaba postulado en una madrugada. Viene código penal. La violencia va a subir. Mucha va a pasar las estadísticas. Y va a haber tanto así. Que el gobierno no podrá controlar. Que sucederá. De que habrá tantos problemas. De que tendrá que venir una ley nueva. Usted lo va a ver en la noticia. Una ley nueva. Código penal. Vendrá una nueva ley. Para doblegar la delincuencia. Y la inseguridad. Y la muerte. Los homicidios. Los suicidios. Los abusos. Todos los malos. Que usted está viendo. Que usted le llama. Que no es de Dios. Que esto. Que lo otro. Que la inseguridad. El tema de la inseguridad. Hay una ley. Que vendrá nueva. Que pondrá nueva. Que va a doblegar muchas cosas. No controlará el total. Pero si reducirá. Ciertos niveles. Saldrá en la noticia. Código penal. La gloria sea el nombre del Señor. Que el que haga eso. Le van a botar la llave. La gloria sea el nombre del Señor. Arrepiéntanse. Y conviértase. Usted delincuente. Usted homicida. Usted suicida. Usted que le gusta quitar. La Biblia dice. De que Dios. Siete cosas aborrece Jehová. Y entre ellas. Está el que derrama la sangre. De los pobres inocentes. Ahora se sabe. Que hay gente. Que está pagando lo que sembró. Pero déjale. La Biblia dice. De lugar al diablo. No de lugar al diablo. De lugar a Dios. A la ira de Dios. Porque a mí es la venganza. Yo daré el pago. Y todo lo que tú siembras. Gálatas 6.7. De eso cosecha. Ahora leyes nuevas. Que van a venir de nuevo. Lo va a oír. Lo va a escuchar. Referente al tema de inseguridad. Lo va a ver en la noticia. Lo van a hablar en todos lados. Y es cierto. Se cumplió. Lo va a ver. Que Dios es real. Y todavía habla. Y de que hay mucha gente sufriendo. Madres que perdieron hijos. Hijos que perdieron padres. Padres que perdieron hijos. Abuelos que perdieron nietos. Abuelas que perdieron nietas. Y por causa de la inseguridad y la maldad. Porque la Biblia dice. Mateo 24. Verso 12. Estoy dando profecías conforme a la palabra. Amén. Aleluya. Y esas cosas no aparecen en la Biblia. Ciertas cosas. Y estamos hablando de que vienen. Y lo va a ver. Porque dicen que no. Porque todo está escrito. No, no, no. Hay cosas que estamos hablando que no está escrito. No vamos a entender. Balacera. No se nos parece. Entonces estamos hablando de otra cosa. Y dice. Por causa de la maldad. El amor de muchos se enfriará. Lo verá. Aleluya. Bendito Señor. Hoy es 13 del 2. Lunes 13 de febrero. Del 2 del 2023. 1 pm de la tarde. Seguimos hablando. Aquí tengo la lista. Aquí quepo un montón de cosas. Y nada más tengo autorización. Para esas cosas. No digas nada. No estés usando el nombre de Dios. Para decir que Dios me dio. Que no habla usted. Revise en Facebook. Suscribase a nuestro canal de YouTube. Dele a la campanita. Porque si va a caer un asteroide en tu casa. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Si va a caer algo sobre tu nación. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Percibete. Comienza a. A. Amén. A seguir el Señor. Y a la gente que Dios está usando. Que muestran las señales. Porque el evangelio no es palabrería. Sino demostración en poder de Dios. Respaldo de Dios. Tiene la vida. Dice. Segunda de crónica. 16. 9. Los ojos de Jehová. Contemplan la tierra. Para mostrar su poder. A favor. De lo que tiene en corazón recto. E íntegro. Para con él. Él muestra su poder a favor. La gloria. Pero del hecho que Dios te dé tu poder. Te conceda. No puedes hablar. Hay cosas que tengo que hablar. Que no puedo hablar. Tengo que esperar el tiempo de Dios. Que ya Dios está hablando. Y usted no tiene excusa. Cristo viene ya. La intención. A Dios se le sirve con obediencia. No con buenas intenciones. Pero la intención. Serán jugadas las intenciones. Para que usted se arrepiente. Y se convierta de su mal camino. Y cambie su corazón duro. Empedernido. Y entenebrecido. Y empañado. Y engrosado. Por las cosas de este mundo. Y aquí hay que hablar tan claro. Para que la gente entienda. Que estamos en los últimos tiempos. Y de que usted nació. Para que usted nació para los días de los juicios de Dios en la tierra. Escuche bien. Presta atención. La gloria sea el nombre del Señor. Voy a mencionar dos lugares. Dos lugares que yo vi. La gloria sea el nombre del Señor. Dos lugares donde yo vi muerte. Dos sectores de aquí de Panamá. Hoy es lunes 3.13 del 2 del 2023. La 1 de la tarde. Seguimos hablando. Necesito que tome tiempo. Sea paciente. Yo siempre hago los videos cortos. Necesito que lo entiendan. Suscríbase a nuestro canal. Dele campanita. Y siga al Señor a través de este ministerio. Cristo viene ya. Arroba. Cristo viene ya. 84.56. Escríbanos tu comentario. Y tenga un poquito de respeto. Estamos en las redes sociales. La Biblia se calque. Respeto. Respeto. Honra. Honra. Y por tu palabra. Será justificado. Y tu palabra será condenado. Esto no es apto para incrédulos. Sino para gente que cree. Porque estas señales. Seguirán. A los. Que. Creen. La gloria sea el nombre del Señor. Presta atención. Escuche bien. Dos sectores. 13 del 2 del 2023. Dos sectores. Aquí en Panamá. Vi muerte en Veracruz. Muerte que se va a desatar en Veracruz. Y Dios tenga misericordia de Veracruz. De la gente que está en Veracruz. De la gente que si hay gente buena en Veracruz. Amén. Por causa del pecado. Ya lo he dicho anteriormente. Y volvía. Lo voy a confirmar de nuevo. Tenga pendiente. Muerte en el área de Veracruz. El Señor me había mostrado. La gloria sea el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia y cancele eso. Pero que se haga su voluntad mano la mía. Y vi muerte en el área de la Jorge Yueca. La calle. Yo fui allá y le dije a mucha gente. No tienen excusa. Vi sepelio de personas en toda esa calle. La Jorge Yueca. En Belén. Antes de Belén. En el área llegando después de mañanita. Jorge Yueca. Viene muerte. Va a pasar la muerte. Por ese lugar. Sepelio viene. Hay muchas personas. La gloria sea el nombre del Señor. Vi sepelio en esa área. En el espíritu. El Señor me lo mostró. La gloria sea el nombre. Oye. 3 del 12 del 2020. Del 2 del 23. Usted lo va a ver. Y lo va a oír. Y daremos testimonio. Amén. De que Dios sea real. Y que Dios hable. Y que tiene un propósito contigo. Y de que Cristo viene allí. Y te está dando señal. Y que usted tiene que convertirse. Y la iglesia afirme la fe en Cristo. Y métase con Dios. Amén. Estando persuadido en esto. Que el que empezó la buena obra en nosotros. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Acabar con estos puntos. Presta atención. Porque ya hubo un cumplimiento. Y todo que subí el dúo. Acuérdete que hablamos de deslizamiento de tierra. Con fecha. Y habían parado los deslizamientos. Pero volvieron. En varias naciones. Y aquí también pasó. Y eso lo vamos a hablar. Y yo creo que hay muertos. Sobre eso vamos a orar. Y vamos a aclamar. Esto no es solamente. Y que declara. Esto es por las almas a orar. Yo prefiero mil veces. De pasar pena. Y que no se cumple. No se mueran los ninivitas. Y que Dios los perdone. A que pasen las cosas. Aunque me digan falso. O lo que sea. Porque la prioridad son las almas. Saber que convierta al pecador. Del error de su camino. Cubrirá. Multitud. De pecado. Aleluya. Y hay gozo en el cielo. Cada vez que un alma. Viene al arrepentimiento. Presta atención. El Señor me mostró. Ya yo le había dicho. Que va a haber terremoto. Y se cumplió. Y el Señor está dando continuidad. Que va a haber. Y va a haber en diversos lugares. Usted sabe que está escrito. Pero quiero hablar de dos países. Donde también van a suceder. Y cuando suceda en diversos lugares. 23. 13 del 2 del 2023. Lunes. A la 1. En punta. Lo estamos diciendo. Va a haber terremoto en diversos lugares. Sabe que está escrito. Pero voy a dar dos países. Donde el Señor me mostró exactamente. Y vi las tierras que se removían. Monumentos de ese país. Van a caer. Aleluya. Hablé de. El Señor me mostraba de México. México será sacudida. Sacudido. Extremamente. Por un terremoto. Por causa del pecado. Mucha idolatría. No suelta la santa muerte. Y esa misma muerte. Si no te arrepientes. Es la que te va a llevar. Si no te arrepientes. Viene muerte. Usted comparta. Amén. Aleluya. Viene muerte para México. Vi. Clarito. El terremoto. Dios no quiera. Y lo permita. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor mostraba. Aleluya. Monumentos. Cosas interesantes. Arqueológicas. Van a. Amén. A caer. Como la papaya. De un árbol. Aleluya. La tierra va a temblar. Como un borracho. En México. Y en Panamá. El Señor lo mostró. Y lo estamos dando. Hoy es 13 del 2 del 2023. Así como la gente dice. Loco. Como decían. Cuando comenzamos el ministerio. Loco. Mentiroso. Que esto. Y que lo otro. Y después cuando se cumplió. Pidieron disculpas. Escuche bien. La gloria sea de Dios. Panamá. Y México. México y Panamá. Serán sacudidas. México. Mucha idolatría. No sean. Mucha brujería. Están haciendo mucha porquería. Mucho pecado. En los lugares altos. Y su pecado. Y su maldad. Está llegando. Hasta la presencia de Dios. Y Dios tenga misericordia. De ustedes. Y tenga misericordia. De la gente buena. En México. Porque si hay gente. Que ama. Y quiere de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestros hermanos mexicanos. Pero va a suceder. En varios países. Y nunca. El Señor me mencionó. Me dio a conocer. Me dio a conocer. El de México. Y el de Panamá. La gloria. Sea. Del nombre. Del Señor Jesucristo. Hoy es 13 del 2 del 2023. La 1 pm de la tarde. Suscríbase a nuestro canal. Mire. Amén. Comienza a mirar. Si es cierto. No es cierto. Lo que se habla. Verifique. Las profecías. Verifique. Amén. Usted observe. Todavía le dice. Escudriña. Escudriña las escrituras. También está hablando. De que todo. Examinado. Examínalo. Examine las profecías. Los cumplimientos. De lo que hemos dicho. Cosas que han sucedido. Que ni siquiera están en la Biblia. Para que no digan tampoco. Y que todo está escrito. También a los incrédulos. Ahí. Amén. Y si usted tiene un problema de empatía. Estupor o pereza. Usted necesita una liberación. Por eso. Escríbanme. Estaremos orando por usted. O cualquiera necesidad. Amén. Hoy es 13 del 2 del 2023. Del 1. Acuérdate que hablamos de que iba a haber fuga en la cárcel. Y lo vamos a subir. Ya se cumplió en la barracera. Y hubo armas incautadas. Dije armas incautadas. O esto. Y se cumplió. Viene fuga. En su tiempo. Esperen Dios. Amén. Comienza a orar por las naciones. Parecen a madrugar a orar. Amén. Mucha gente se está durmiendo. Aleluya. Y mucha gente con miedo. Oran con la luz prendida. Suscríbase a nuestro canal. Dios le bendiga. Cristo le ama. Cristo viene. La paz de Dios reina en su corazón. Y su amada familia. Chalón.